Amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente un programa más del Depa de los Famosos y el día de hoy déjenme decirles, estoy la verdad muy emocionado. Esta entrevista para mí es una entrevista muy especial y les voy a platicar por qué. Hace unos meses en Instagram, en el Depa de los Famosos me escribió un artista, una cantante que tiene 17 años y me puso, me escribió, me dijo, algún día estaré en tu programa. Me llamó mucho la atención el leer eso, ¿no? Entonces empecé a revisar sus videos, me metí a YouTube, me empecé a meter a su Instagram y empecé a ver el talento que tenía esta niña. Empecé a ver la voz, o sea, me atrapó mucho su voz. Entonces le contesté, yo le dije, claro que sí vas a estar en mi programa. ¿Y qué creen? Después de unos meses, hoy en día la tenemos aquí y se las quiero presentar, chicos. Pues bueno, bienvenida Lía. Lía Ham. Lía Ham. Bienvenida a mi programa. Pues mira, ¿hace cuánto tiempo me escribiste si hoy en día ya estamos aquí viviéndolo? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Me va a ignorar? Sí. No, pero muy en el fondo dije, no, pues algún día. ¿Algún día? Déjeme decirles, obviamente le pregunté de dónde eres, es súper importante eso, le dije, a ver Lía, ¿de qué parte me escribes, no? Me dice, te escribo de Coahuila, de San Pedro, Coahuila. Entonces yo dije, pues mira, yo estoy en Guadalajara, pero te voy a dar fecha y tú me dices si tus papás, si tu mamá, si hay la posibilidad de que vengas a Guadalajara a entrevistarte, créeme lo que va a ser, va a ser uno para mí que tiene el programa. Y hoy en día te tengo en el programa, Lía. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el Depa de los Famosos? Pues, la neta es un sueño. Ahorita estaba llorando, imagínate. ¿En serio? Sí. Mira, es que tienes 17 años, estás súper joven. A partir de esta entrevista, déjame decirte que te va a ver muchísima gente. Siempre digo, 10 millones de personas nos van a ver. La verdad es que nos van a ver más gente, ¿sí? Y lo más importante es que vamos a dar a conocer el talento que tienes, ¿sí? Y déjame decirte que me encantó esa parte que me pones. Algún día está en tu programa y yo dije, guau, o sea, no sabes la verdad la emoción que me hiciste sentir en ese momento, ¿no? Entonces, hoy en día estás en mi programa, en el Depa de los Famosos, y es el momento de que te expreses, es el momento de conocerte, ¿no? Empiezanos platicando. Tienes 17 años. ¿Desde qué edad empiezas a cantar? Pues, hace unos 7 años. Ya llevo tiempo. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? O sea, si de repente, ¿cómo empiezas a saber, a descubrir el talento que tienes? Pues, ¿cómo empiezas a saber, a descubrir el talento que tienes? Más por mi papá, porque mi papá fue como el que me inspiró a eso. Entonces, yo de ahí empecé a... O sea, pero te escuchó en el baño cantar y dijo, oye, a ver, o sea, ¿dónde cantabas? ¿En tu habitación? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacías? Sí, era... Es que yo era como muy extrovertida, me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba hacer todo eso. Y, pues, de hecho, me metieron a clases de piano. Y ahí fue, cuando empecé con la música. Y, de hecho, tengo una anécdota sobre eso, de por qué me metieron a clases de piano. A ver, platícala. ¿Qué es el momento? Bueno, hace... No recuerdo si tenía unos ocho años, por ahí. En Torreón tocó Moderato y Alejandra Guzmán. Entonces... Entonces yo estaba en el concierto. No me acuerdo mucho porque, pues, estaba chica. ¿Qué edad tenías? ¿Ocho años? Unos ocho años, yo creo. O menos, porque estaba chiquilla. Entonces... En eso... Sentí como me lanzaron unas baquetas de batería. A mí directamente me cayeron. O sea, el baterista las lanzó. Lo lanzó y me cayeron a mí. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver eso? Entonces... Pues, ya pasó eso y yo me fui con... ¿Con tus baquetas? Mi papá la recogió y sí. Y luego ya salimos y, pues, íbamos a ir a cenar. Entonces llegamos a un restaurante. Entonces, adivina quién estaba ahí. No me digas que el baterista. No. Estaba... Reclamándote las baquetas. ¡Ey, dame mis baquetos! ¿O quién estaba? Estaba Alejandra Guzmán. ¿En serio? Estaba Alejandra Guzmán. ¿Estaba ahí en el restaurante? En el restaurante. Entonces... Pues, yo era una niña. O sea, me gustaba la música, los conciertos y todo eso. Pero yo no entendía nada. No entendía... ¿Por qué te llamaba tanto la atención? Sí. Y aparte no entendía qué tan importantes eran esas personas. Entonces yo solamente las veía como personas y ya. Oye, ¿y te arrimaste con las baquetas y le dijiste o no? No. Es que... La historia es de que hay unos juegos. O sea, está el restaurante. Y luego... A mí siempre me gustaba ir a unos juegos que están como al fondo. Hay una puerta y luego abres la puerta y ahí están los juegos. Y a mí me gustaba siempre ir para allá. Entonces esa puerta estaba cerrada. Y todas las cortinas estaban abajo. Y había como... un guardia en la puerta. Entonces, pues, estaba fuera. Y me acuerdo que se me acercó un mesero y me dijo, ¿quieres ir a ver a Alejandra Guzmán? Y yo pues nomás dije que sí, porque yo quería ir a los juegos. ¿De quién eras? No, o sea, no. No tenía ni idea. Entonces, pues ya me llevó y luego ya de repente ya estaba en los brazos de Alejandra Guzmán. ¿En serio? Sí, de hecho, tengo video y todo. Y... O sea, ¿tenías menos de ocho años? Sí. Es que no recuerdo, la verdad. Pero... Pues ya estaba ahí y mis papás me estaban buscando. ¿Tienes esas fotos? Sí. Tengo... No, lo que vamos a hacer, fíjate bien, me las vas a mandar. Ok. Me las vas a mandar porque las vamos a proyectar. En esa entrevista vamos a hablar de esto y... Y vamos a estar mostrando las fotos para que... para ver ese momento. Sí. Pues tengo video. Y en el video, Alejandra Guzmán me estaba preguntando que si quería cantar o bailar. Y yo le dije, no, pues cantar. O sea, yo ni sabía nada, pero como que... De ahí como que te empezó a llamar la atención el tema de... Sí. Y ya le dijo a mis papás que me metí en las clases de piano. Y ya... de ballet. Aunque nunca entré a las clases de ballet, ¿verdad? Pero... Pues sí, de ahí empezó todo. Oye, ¿entras a las clases de piano y fue rápido? O sea, ¿fue sencillo para ti aprenderlo? Sí. Sí. Me gustaba mucho. Solo que... Sí las dejé por un tiempo y luego ya regresé de nuevo. Pero... La verdad como que siempre se me ha hecho fácil tocar instrumentos. ¿Cuántos instrumentos tocas actualmente? O sea, aparte del piano. El piano, la guitarra, el ukelele, la batería, pero nomás como dos ritmos. Pero pues ahí le estoy aprendiendo apenas. Oye, el ukelele es la guitarrita, ¿no? Sí. Ya. ¿El acordeón no lo tocas? Ahí tengo uno también para que te ventes. Un corrido o algo, ¿no? No, no. Guarda el acordeón, por favor, Estela. No va a tocar acordeón. Sí. Oye, y a ver, entonces empiezas a aprender canto. ¿Te metes a clases de canto? No, fíjate que a clases de canto... Sí, puro instrumento. El canto, pues siempre hay en mi casa, pero... ¿En qué momento empiezas a...? O sea, ¿quién eran...? O sea, ¿qué canciones cantabas? ¿De qué artista? Pues, por ejemplo... O sea, ¿tiene que haber un artista que tú digueras? Ah, pues me gustaba mucho cantar canciones de fulano. ¿De quién? Shakira. Me gustaba mucho Shakira. Bueno, me gusta Shakira. También, pues cantarlas de Alejandra Guzmán. También me gustaba mucho. O sea, ¿te fuiste descargando el tema al tema de música pop? Sí, música pop. O sea, nunca imaginé poder irme a un regional o algo así. Pero... Por ejemplo, años atrás sí me gustaba mucho Julián Álvarez. Y sí era así súper fan. Pero... ¿Pero te gustaba más la música pop? Sí. Bueno, es que como las personas dicen que mi voz es... Como más para ese estilo. Pero... Yo encuentro interesante el género regional. Me encuentro interesante. O sea, a ver. ¿Cuál fue la primera canción? Porque aparte compones. Me estabas platicando que aparte compones. ¿Cuál fue la primera canción que compusiste? Fue... Se llama Ángel Tóxico. Ángel Tóxico. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿qué edad tenías? ¿Y cómo empieza...? No, tenía como 11 años. Y me platicabas que te tronó tu novio y andabas bien triste. Y no, no es cierto, no es cierto. Pero, bueno, te hubieses que ver este... ¿En qué te enfocaste? ¿Qué pensaste? ¿O qué este...? ¿De dónde sale ese de Ángel Tóxico? Porque así me suena, ¿eh? Así como que... Ángel Tóxico. Paquita de la barra y te queda corta. Déjame decirte, ¿eh? Con ese título. Ángel Tóxico. Pues... Fíjate que... Yo desde muy niña siempre fui muy solitaria. Entonces... Sufrí como mucho bullying en la escuela. ¿Sí? Por eso te apartabas. O sea, me platicabas... Este... Tú te platicabas... Bueno, hace rato te pregunté del tema de tu apellido, ¿no? O sea, Lía Hamm. ¿Cuál es tu nombre completo? Renate Hernández Ham. El tema de Ham, me decías tú que viene porque es un apellido asiático, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quieres suenerse? Oye, apellidos asiáticos. ¿Quién era asiático? Mi abuelo. ¿Tu abuelo es asiático? ¿Por parte de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. Por parte de tu mamá. ¿Cómo llegan a México? ¿Te han platicado de esa historia o no? Sí. Si no, pasa ahorita tu mamá, ¿eh? A ver. Sí, a ver. Pues, mi abuelo viene de una guerra de China. Sí. Entonces, se va así sin su familia. Y llega, llegó a Ciudad de México, ¿no? Primero. Y luego llegó a San Pedro. Y puso ahí... Pero a San Pedro Coahuila, no a San Pedro Garza. No, a San Pedro Coahuila. Sí. Entonces, pues, llega ahí, o sea, siempre me he preguntado, ¿cómo pasa todo eso? O sea, ¿cómo se va a hacer la guerra? O sea, ¿desde dónde? O sea, estamos hablando de una persona que viene desde China, ¿sí? Entonces, y viene a México y luego no nomás llega a México, sino que empieza a procrear. Sí, o sea, está como muy destinado, no sé, muy extraño. Pero ya llegó a San Pedro, puso un negocio que hoy en día, pues, es el negocio que manejan mis papás. ¿Qué negocio es? Es de abarrotes y cigarros. ¿Cigarros de China o mexicanos? Pues, de todos lados, ¿no? Digo, para probar, digo, es que nunca, digo, sí fui a China, pero... O sea, sí fui a China, pero nunca fumé. Digo, cuando fumaba, yo tenía 29 años fumando, ya tengo un año que no fumo. Sí, llegué a ir a China y sí fumaba, pero nunca, nunca compré cigarros de China. Entonces, por eso te preguntabas, ¿son chinos o...? Bueno, ya, hoy en día hasta la Coca-Cola es china, así que... Entonces, fue un negocio de abarrotes y ahí crece tu mamá. Sí. Conoce a tu papá. Tu papá era el de la Coca. Ahorita me dijiste que era el de... Ah, no, vamos a decir gol porque luego no monetizamos. Entonces, vamos a decir, es el de la... No, no te creas. ¿Y conoce a tu papá? ¿Se casa? Pues, sí. No. Pero... Bueno, brinquemos la parte de se casa. Pero al final, este, naces tú, ¿conociste a tu abuelo o no lo conociste? No. No, nunca lo conocí. No lo conociste. O sea, falleció cuando yo nací. Pero me hubiera gustado conocerlo. Pero en fotos lo conoces. Sí, en fotos lo conozco. Ya. Oye, Elia, a ver, entonces, regresamos un poquito. Siempre ha sido entonces un poquito apartada. Sí. Este, ¿y crees tú que el tema, la canción que compones del ángel... Tóxico. El ángel tóxico lo haces por sentirte, en cierta manera, fue inspirada hacia qué? Pues, habla como de esa parte de nosotros, como oscura de nosotros que nos hace sentir agobiados. Esa toxicidad que nos empuja a sentirnos malos, o sea, el mismo ego. Y, pues, sí, habla de eso, de una mala relación con uno mismo por personas que te hacen sentir mal. O sea, entras a la parte de decir, a ver, una cosa es la gente cómo piense de mí y que yo lo adapte, o que yo lo adopte, perdón. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo afecta en cierta... O es decir, ¿por qué me debo de sentir mal si una persona tiene una opinión mala o negativa de mí? Pues, al final es la opinión de ella, no es su opinión mía, ¿no? Sí. Entonces, la parte de decir, ¿cómo hacemos caso de repente a ese ángel tóxico, se puede decir? Sí. Cuando realmente tú eres otra persona, ¿no? Ok. Oye, ¿llegas a tu diario, le empiezas a escribir o...? La escribí en la escuela. Ah, ¿en la escuela? Sí, estaba sentada así como en una mesa, pues así de cuando sales a la cafetería, estaba enfrente de mí la cafetería, y me empecé a escribirla, y yo en ese entonces me inspiraba mucho de las canciones en inglés, de una banda que se llamaba Tony One Pilots, no sé si la reconozcas, y me gustaban mucho sus letras, y hablaba pues de cosas así muy profundas, y yo de ahí me inspiré y empecé a escribirla. Pero, y en eso, cuando la estaba escribiendo, se me acercó la niña, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y luego yo le dije, nada, escribí una canción, y luego ya se fue, y fue como, bueno. O sea, como que no le tomó importancia. No, pero, pero sí. Oye, tenías 11 años, ¿quiere decir que estabas para pasar a secundaria? Sí. Como en sexto, ¿no? Sí, estaba como el sexto. Ya. Después de esa canción, ¿cuál viene? Después de esa, una que se llama Ojos Ámbar. Es que, es que empecé a escribir muchas canciones, pero muchas de esas no, no las he grabado todavía. Y, lo que, mi proyecto este año es empezar a sacar todas las canciones. ¿Cuántas, cuántas son las canciones que tienes grabadas? Las que tengo grabadas, generalmente hago muchos covers, y la gente me conoce por mis covers. No, de hecho, la canción de, 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 las Fuentes de Ortiz. Fuentes de Ortiz, sí. Así que, creo que es la más escuchada en Spotify, ¿no? Sí. Sí. Este, me gusta, fíjate, me gusta más escucharla, cómo la cantas tú, que, que, cómo la canta el, sí, digo, digo, pero no, pero esto lo vamos a cortar, porque luego cuando invita a este, ¿cómo se llama? Es Maberi. Maberi, no va a querer venir, entonces, este, esto de parte lo vamos a cortar. Entonces, tú di que se escucha mejor con aquel. Pero, no, la verdad, sí, la cantas muy padre. Tienes una voz bien suavecita. O sea, de hecho, ahorita vamos a poner a cantar, o sea, no crean que vamos a dejar ir a, a Lía sin que nos cante una canción o algo. Claro que la voy a poner a que toque, este, pero, a ver, Lía, tienes 17 años, el ser artista, el ser un cantante, no es imposible, pues, obviamente, por eso hay muchos artistas hoy en día, ¿no? Pero sí es una, sí es una carrera de mucho sacrificio. Sí. Y yo creo que lo vienes viendo. Y aparte que es de mucho sacrificio, es una carrera, pues, muy cara, pues, ¿sabes? O sea, no cualquier persona llega, llega a ser famoso y el artista que es, sin haber pasado por, obviamente, por situaciones de, 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 digo, yo que he tenido, yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a varios cantantes, pues, se le batalla muchísimo, ¿no? Entonces, tú estás dispuesto, obviamente. Digo, simplemente, el de estar hoy en día aquí, me estaba platicando que nunca se había subido un avión. Para llegar aquí a Guadalajara y estar en esta entrevista, se subió dos aviones, ¿sí? Que qué nerviosismo, este, la verdad, yo le platicamos la historia de cuando uno se sube por primera vez a un avión, se hay mucho nerviosismo. Entonces, desde aquí parte, ¿no? De decir, veo que tu mamá te apoya, ¿sí? Aparte de tu mamá, ¿quién más te está dando ese apoyo para? ¿Lograr tu sueño? Pues, mi papá, mi papá es el que más, pues, es el que más está acercado a mí con eso de la música y me hubiera gustado que viniera, pero, pues, me está viendo desde lejos y con eso estoy conforme. No, y aparte, oye, dices tú que todos tus papás son comerciantes. Sí, son. ¿Les ayudas después de, sí, me imagino que sigues estudiando, ¿no? Sí, estoy estudiando producción musical. Ya. Y por eso cuando entré dije, wow, está hermoso. Es que tenemos aquí el estudio de Cuántico, chicos, que ya lo hemos dicho en varias entrevistas. Todos los que hacen posible este programa es un equipo de amigos, de sociedades, llamada Cuántico.fm, no, Cuántico.fm, a ver, pues, lo voy a preguntar a... Cuántico.fm. Cuántico.fm. Entonces, para que lo sigan. Entonces, grabamos, grabamos artistas, aquí vienen artistas a grabar. De hecho, y es un compromiso que voy a hacer contigo, Lía, queremos, nuevamente te vamos a invitar, digo, no estamos despidiendo el programa todavía, pero claro que vamos, sí queremos que esos estudios de aquí de Cuántico, tenga, hay una participación y que grabes una canción aquí con nosotros, ¿ok? Claro. ¿Te comprometes? Sí, obvio. Bueno. ¿Cómo no? Oye, Lía, a ver, Lía, Las Fuentes de Ortiz. Las Fuentes de Ortiz. Es una canción, es un cover. Es una canción que lo ha adoptado mucho la gente en Spotify. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene a tu mente esa canción? ¿Alguien te la pidió? ¿Fue un encargo? ¿O cómo? Es que yo soy muy fan de Maverick, aunque ya... ¿Le pediste permiso a Maverick? ¿Qué le dijiste? Oye, digo, porque ahorita después de que vea la entrevista te va a bloquear, ¿eh? Y te va a pedir las regalías y digo, espero que le hayas pidido permiso. No, pues ojalá, si le estén llegando las regalías. Eso ya no sé yo. Pero... Esa canción me gusta, esa canción cuando ya la escuché, dije, ah, está muy padre. Y de hecho la grabé dos veces. Tengo el demo de esa de Fuentes de Ortiz, pero no me gustó. Entonces la grabamos por segunda vez y ya fue cuando salió. Y la subí a Spotify. ¿Tienes una canción en piano de Luis Miguel? Sí, ¿no? La de Colpablo, no. Y también tengo una regional en el piano. Oye, Elía, ¿algún artista, algún cantante famoso te ha invitado a hacer algún dueto o algo? Pues, ¿quién podrá ser? Es que a mí se me va la onda. ¿Hay alguien ahí en Coahuila, este... Cantante o que... ¿Te has subido alguna vez a algún escenario a cantar? Sí. ¿Sí? ¿Quién te invitó ese día? Pues, fíjate que fue en Nayarit, pero fue más por el tema de la prepa. La prepa hizo un viaje. Entonces, estábamos quedando una reina de belleza. Y yo, la verdad, yo no entro a esas cosas. No... Como que no me gustan esas cosas porque sé que es un concurso de... Pues, de... Muy superficial. Sí. Entonces, no me gusta. De que nada más ven el... No ven el interior, sino que nada más ven la... Ajá. La imagen, ¿no? La imagen. Entonces, yo... Tenías una opción de llevar como un talento que tuvieras. Entonces, de esa manera me convencieron de ir. Y quise cantar dos canciones mías. No, quise cantar una canción mía, la de Angel Tóxico y la de Fuentes de Ortiz. Entonces, ya fui allá y... Pues, estaba bien nerviosa. Y me subí y canté. Y quedé en tercer lugar. Ah, ¿sí? Estabas participando. Ah, ok. Tu talento era cantar y otras personas era otro talento. ¿Qué talento ganó? O también era canto. No, podría ser cualquier cosa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y quién fue? ¿Quién te ganó, Lía? A ver, ahorita para... Lo vamos... Lo vamos a quemar ahorita. A ver. Es que... ¿Hubo mano negra o qué pasó ahí? No, es que... Yo quedé en tercer lugar justamente por ese talento. No creo que haya sido por otra cosa. Pero las dos chavas que quedaron, no me acuerdo por qué ganaron... Si fue por bailar o algo así. Pero... Pues igual, como que yo dije... Pues ya canté. No, y al final te voy a decir algo, Lía. Al final... Al final te animaste a subirte, ¿sabes? ¿Fue la primera vez que empezaste a un escenario? ¿Fue Nayarit? Sí, fue Nayarit. Ya. Las primeras veces que me subí a un escenario... Es que yo desde muy chica participo en las cosas de la escuela. Entonces, no sé si eso cuente. No, es que desde ahí fuiste como prende un poquito el miedo, ¿no? Sí, algo así. Pero... Como que siempre me ha gustado el escenario. Me gusta... La gente dice que soy muy tímida. Y sí, soy un poco tímida y penosa. Pero cuando estoy en el escenario, puedo ser otra persona. O sea... De hecho, déjenme comentarles que le tuve que dar tres tequilas. Porque no hablaba nada. Le dije, no, vamos a cortar. No, no se creen, es menor de edad. No, toma. Digo, déjenme decirle que es la primera vez que tengo una menor de edad en mi programa. Pero aquí está su mamá. Sí, al rato... Además, le dije a Víctor, le dije, tómale una foto a su mamá. Porque al rato no quiero que me digan. Oye, este... Te vamos a demandar por estar entrevistando menor de edad. No, no es cierto. Oye, Elía, a ver... Toda tu vida has vivido en San Pedro... Es que sabes que se me confunde mucho San Pedro Garza con San Pedro... Yo nunca había estudiado en San Pedro Covino. San Pedro Covino. No, pues... Viví tres años en Torreón. Hice la secundaria allí. Me fui por temas de... Que mi hermano estaba estudiando. Y mi mamá también estaba estudiando. Entonces, pues allá hice la secundaria. Y allá hice muchos amigos. Allá sí me fue bien. Y luego ya me revisé a San Pedro por la pandemia. La pandemia fue lo que... Pues sí pegó muy fuerte, muy... Sí, de hecho, ahí empezó la pandemia en San Pedro. Se me hace, ¿no? Sí, no, es que... Digo, no, no, no. A mí se me hace que te hacían bullying por la pandemia, ¿eh? Que decían, no, vienes de China, tú trajiste el virus. No, es cierto. De China, ¿eh? No lo había pensado. No, no es cierto. Oye, Lía, veo que tienes videos. Ya empiezas también a sacar videos. ¿Quién te está apoyando económicamente? Te lo digo porque conocemos, conocemos el medio. Sabemos que es costoso. Sí. ¿Quién te apoya? O sea, ¿tus namas, tus papás? Sí, mis papás. O tienes un promotor o tienes a alguien que te haya dicho, yo te voy a firmar y yo te voy a repuntar, ¿no? Ojalá, ojalá tú. Sí, porque aquí en Cuántico te podemos firmar, pero no es lo único que podemos hacer. ¿Qué podemos ofrecerle, Víctor? Nada más que grave y... Sí, promoción. Promoción, te podemos hacer que hagas vetos con Peso Pluma, con Natanael. Podemos hacer un dueto con Alejandro Fernández. Tú nos digas, ¿eh? O sea, todos ellos, de hecho, me han dicho que quieren estar aquí en el programa, pero la verdad les digo, es que tengo una lista muy grande. Por eso no los he traído. No creas que por otra cosa, ¿eh? O sea, el que no tiene tiempo soy yo, no ellos. No, ¿te gustaría hacer un dueto con Peso Pluma? Sí. De hecho, veo de repente... Es mi sueño. ¿Es su sueño? ¿En serio? Sí, es mi meta. Y yo he cumplido. Mira, después de que Peso Pluma vea esto, vas a ver que vamos a hacer el camino, con cuál Peso Pluma te va a subir un día al escenario a cantar. Pero para eso tiene que ver cómo cantas. Te traes ahorita una canción que la estás convirtiendo como regional, ¿no? Sí. ¿La puedes cantar con la guitarra? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Digo, aquí no estamos en Estados Unidos, ¿eh? Aquí sí puedes cantar bélico y no te vamos a prohibir ni... A ver. Por culpa de una llave suelto la botella, me descontrolo siempre que su canción suena. Miles de notificaciones a mi celular, son sus llamadas pero ya no pienso contestar. Me buscas bien, si no, también ya no me importa. ¿Pa' qué me hago si sé bien que se me nota? Hace bastante que te prometí cambiar. De la noche a la mañana todo cambia para mal. Perdi amistades, amigos por falsedades. Tiempo muerto siempre se lo llevo en el aire. Miles de cosas que me quedan por vivir. Hoy celebrando porque ya no estás aquí. Fuimos dos enloquecidos. Y yo te amé, tú jugaste conmigo. Hoy no lloro, le agradezco al destino. Me enseñaste a valorar. A valorar. Hoy no lloro, le agradezco al destino. Enseñarte a valorar. Te digo, tienes una voz tan suavecita que yo creo que cualquier género que cantes, o sea, créeme lo que se escucha padre. Aparte, digo, de la guitarra, la guitarra te ayuda en cierta manera, digo, la utilizas para hacer tus canciones, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuál es la última canción que escribiste o cuál ha sido la última canción que nadie conozca? Que nadie conozca. Que digas tú, esta la tengo pero no la he publicado. Cuando la noche caiga y vea de nuevo Te escribiré mensajes. Tu dulce sonrisa parezca en mis sueños. Cuando la noche caiga y vea de nuevo Te escribiré mensajes cuando estés durmiendo Y aguantar, no verte de nuevo Ahora Ya lo quedo yo Y todo yo lo doy Por el ver tus ojos Ahora Solo hay dolor No encuentro compasión En estos versos Y yo creo Que te extraño y te quiero de nuevo Oye, esa es una canción de enamorados, a ver, pero ¿por qué? O sea, a ver, este... Yo, pues... ¿De dónde sacas, por ejemplo, esa letra viene, me imagino que un escritor, quiero pensar, ¿eh? Tú eres el artista. Sí. Aprovechas ciertas situaciones de su vida Sí. Para expresarlas en una canción, ¿sí? Sí. Yo sé que tu papá no sabe, pero no nos está viendo. Entonces, este... ¿Qué tomas como inspiración hoy en día? Pues... ¿En mis canciones? ¿En tus canciones? Es que a mí las canciones me salen como... Un déjà vu. O sea, como si... Estuviera sentada Y de repente se me viene algo en la cabeza Y luego... Ya empiezo... Ya empiezo... O sea, como que viene el tono, ¿no? Y entonces le empiezo a sacar en la guitarra Y empiezo a escribir O sea, no es... O sea, yo he conocido cantantes, artistas que me dicen... Me mandan el beat, le llaman beat, ¿no? El beat. Sí. Y sobre eso... Ya empiezo yo y... Tú no. O sea, tú empiezas al revés. Pues... No, pues también con... Yo también hago eso, pero... Sí soy como de que... También hago todas las cosas al mismo tiempo, o sea... Compongo... O sea, tocando la guitarra... Y se me vienen las palabras a la mente. Pero casi nunca pienso en alguien o así... Como... O sea, la inspiración me sale. ¿Hay... Hay días... Específicos? Eh... Que tú dices... Los sábados, los domingos, los lunes, los... ¿Hay un día específico donde tú digas... ¿Es donde más escribo? O sea, un fin de semana, un domingo, por las mañanas. Pues... No. Siempre son días al azar. O sea, de repente estoy acostada... Y digo... Y se me viene una idea a la mente. Y luego voy rápido, grabo en el celular. Y agarro la guitarra y empiezo a escribir. Pero... No es como que diga... No, este día voy a escribir algo. O sea... Siempre se me viene a la mente. Y... O sea, es bueno porque... Al final y no estás forzando algo. Estás... Tratando de fluir con eso. Con lo que quieres escribir. O sea, ¿cómo es un día normal para ti? O sea, un día entre semana. ¿Te levantas? ¿A qué hora te levantas? No queremos hablar de eso. Bueno, después de las 12. ¿Y luego? Voy al estudio. ¿Vas al estudio? ¿Actualmente estás estudiando o no estás estudiando? Eh... Sí. Eh... Producción musical. Pero... Pues apenas voy al... O sea, terminaste... ¿Ya saliste en la prepa? Sí, ya salí en la prepa. Y... ¿Y actualmente... Te metiste específicamente... Estudias... Producción musical. Pero es un estudio... O sea, no es una carrera como tal como de... No, no es una carrera como tal. Pero... Estoy... Quiero dedicarme... Pues tiempo a la música. Y... Y llegar hasta donde se pueda. Entonces, te levantas un día... Eh... 9, 10 de la mañana. ¿A qué hora vas a... O sea, vas entre semana a clases? Eh... Al estudio. Bueno, entre semana... Voy... Como unos tres días. Porque... Tengo que cambiar la ciudad. O sea, no es donde yo vivo. O sea, tengo que... Hacer una hora. Entonces... ¿Haces una hora? Sí. ¿De dónde vives al estudio? A la escuela. A la escuela. Sí. O sea, que te está... Te está costando en cierta manera... Bueno, no más a ti, pues... Eh... A tu mamá, a tus papás. Sí. Sí les está costando mucho sacrificio el tema de tu carrera. Porque al final... Al final no es algo que lo tengas tan... Tan... Bueno, como para decir... Este... Es que a la vuelta hay un estudio y me voy caminando y... O sea... Ay, perdón. Ahí te la encargo, güey. Porque esa guitarra... Déjame decirte que... Déjame... Ya saliendo, güey. No, déjame decirte que esa guitarra... Si te quiera quién... Quién lo regaló... Este... Se va a gustar si ves que las hago... No, no te creas. Sí. No, no es cierto. Es de palo de rosa, ¿ya viste? Que... Al palo de rosa va a ser. No, no te creas. Pero, bueno. Oye, a ver, Lía. Este... Lo que buscamos hoy en día... Obviamente, lo que toda la gente está viendo hoy en esta entrevista... Es que quiere saber... A pesar del sacrificio que te está costando... A pesar de que... Es una hora para trasladarte al estudio... A pesar de que estás dejando, en cierta manera, de estudiar una carrera... Sí. Normalmente, que como lo hace cualquier persona que sale de la prepa... Por el sueño de cantar... A pesar de todo eso... Este... Estás muy consciente de decir... Es algo que yo quiero... Sé que soy joven... Tengo 17 años... Te ha pasado por la mente... El decir... Me estoy equivocando... O mejor no lo voy a hacer... O... ¿Estás decepcionado de repente del sueño que quieres cumplir o no? Pues... Creo que cuando quieres mucho algo... Y sabes que eres bueno en eso... No... No te decepciona... No pasa por tu mente... O sea... No ha habido algo... O sea... No ha habido algún momento en tu vida que hayas dicho... Creo que por las dificultades que estoy viviendo... Mejor no lo voy a hacer... Pues... Sí pasa por tu mente... Porque dices... No, pues me gustaría... Estudiar una carrera normal... Y vivir como una persona normal... Como los chavos de tu edad... Como sus amigos de tu edad... Que están estudiando y... Están estudiando... Pero... Como que yo siempre he sentido que no encajo en eso... O sea... Bueno, de hecho... Yo también... Tuve sueño así como de ser doctora... Porque... Al igual que los doctores curan... Pueden curar a las personas la música también... Sí... Pero... Yo... Siempre... He tenido en mente la música... O sea... Desde muy chica... Y... Siento que si... Trabajas mucho en algo... Algún día... Va a salir una oportunidad... Entonces... Bueno... Es que... En tu caso... Puedes decir... Este... Si... Por algo... No llegara... Me consigo un artista... Y me caso con un... Con un cantante... ¿No? O sea... O sea... Es fácil... ¿No? Pues... Con peso pluma... Oye... Con peso pluma... Ándale... Puede ser... Puede ser... Este... Después de esta entrevista te va a buscar... ¿Eh? Nada más... Ahí te encabas las regalías... O sea... Antes de salir... Antes de salir de aquí del estudio... Chicos... Tienen que firmar las regalías... Las regalías... Gracias a este programa... Al Depa de los Vamosos te va a conocer... Sí... Entonces... Yo te lo voy a presentar... Este... Pero ya que lo conozca... Pues no lo conozco... Deja que lo conozca... Deja que lo traiga... Le voy a decir... Oye... Oye... Y ha pasado algo... Tu papá... Tu mamá... Por... Te han dicho alguna vez... De decir... Oye hija... Este... ¿Por qué mejor no estudias? O... O al contrario... O recibes todo el apoyo pues... O te dicen... Dale... Si es lo que quieres te apoyamos... Pues creo que mis papás creen en mí... Y entonces yo... Eso es lo que tú crees... No, no es cierto... Mira... El estar aquí... En serio... El estar aquí... Créame lo que... Mira... Te voy a ser bien sincero... Cuando yo te escribí... Cuando tú me escribes... En Instagram... Yo te voy a preguntar esa parte... Y yo te pongo... Claro que si algún día te puse... Algún día vas a estar en mi programa... Pero... Después pasó el tiempo... Y luego te escribo de dónde eres... ¿Te acuerdas? Sí... Cuando me dijiste que eras de Torreón... Dije yo... Te fijaste... Ya no te escribí nada... Sí... Dije yo... Creo que va a ser complicado... Que vengas a Guadalajara... ¿No? Pero un día... No sé qué pasó por mi mente... Vi... Creo que... Te empecé a seguir en Instagram... Eh... Salió un video... No sé qué... Me quedé viendo... Y dije yo... Es que tiene talento... Y es que canta bonito... Y es que... Y luego te pongo... Oye... ¿Vendrías a Guadalajara... Este... A la entrevista... Eh... Este... Asumiendo tus gastos... Sí... Y me dijiste... Sí... Sí... Y yo dije... Guau... Y yo dije... ¿De dónde voy a sacar el dinero? Pero dije... Voy a ir... No... De hecho... Ahorita... Vinieron a cobrarte... Porque creo que no les has pagado... Ahorita tocaban la puerta... Oye... Aquí salía... Aquí salía Jan... Porque nos debe... ¿Así? Ya le dijimos que no estás aquí... No te preocupes... No... No es cierto... ¿Y qué pasó por tu mente? Sí... Porque luego... Luego me contestaste... Me dijiste... Sí voy... ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Le dijiste a tu mamá... A tu papá? Sí... Estaba en el negocio de mis papás... Y se estaba ayudando... Y luego me llegó el mensaje... Y me emocioné... Dije... Me invitaron... Y luego ya se enseñó mi papá... Y me dijo... No... Sí... Dile que sí... O sea... Como que siempre... Yo siempre pienso que las oportunidades... Uno tiene que ir... Sí... O sea... No puedes dejarlas ir... Por más pequeñas que sean... O... Lo que sea... O sea... Ahí está tu destino... No... Y es que te voy a decir algo... Como papás... Este... Lo que menos... Al contrario... Lo que más queremos es apoyar... Y... Y... Y ayudar a nuestros hijos... A que cumplan sus sueños... ¿Sabes? Y si por X o Y... No llegara a suceder así... Como pensamos... Sí... Que no quede... Que no sea un factor que quede... De nosotros... ¿No? Como padres... ¿No? Yo creo que tus papás... Tus papás están igual... Al decir... Te apoyamos hasta donde tú nos digas... ¿No? Pero que no digas... No llegué porque nunca tuve la oportunidad... De mis papás... ¿Sabes? Ajá... Entonces... Sí es una carrera muy complicada... Déjame decirte... Pero no es para que... No es para que te desilusiones... Al contrario... Sí... Eso que estás viviendo... Es... Eso de... Hoy en día estar aquí... En el Depo de los Famosos Lía... El tomar los vuelos... El tener que esperarte hasta el domingo... Déjenme decirles chicos... El tener que quedarse en un hotel... Y esperar hasta el domingo... Porque es complicado el tema de vuelos... Volar a San Pedro o Coahuila... Este... El hacer todo ese sacrificio... El que tu mamá esté aquí atrás de cámaras... Sí... Muy joven su mamá también, por cierto... Este... El que estén... Es porque ellos quieren ser parte de tu sueño... ¿Sabes? Sí... Entonces... Creo que... Creo que vas por... Por muy buen camino... Sí... Déjame decirte que... Que no... No aflojes... Mira... Entre más... Hay algo... Hay algo muy importante... Que... Que debes de saber... ¿No? Entre más complicada se esté poniendo la situación... Déjame decirte que... Es la señal que no lo debes de dejar... ¿Sabes? Porque toda la gente... Toda la gente... Todo artista... Independientemente artista... Famoso... Actriz... Independientemente... Lo que se esté dedicando... Todos empiezan a... Desertan... Sí... Sí... En el momento... En los momentos que se pone más oscuro... ¿Sabes? Pero lo que no saben... Y como dicen... Entre más oscuro es la noche... Es porque ya va a amanecer... Entonces... Sí... Creo yo que lo que estás haciendo... Digo... Estás muy chica... Te faltan todavía muchos años... Digo... Yo... Ojalá... Y ojalá así sea... Esperemos que en un año... Estés de nuevo aquí en el programa... El Depo de los Hamosos... Y que estemos platicando... La anécdota de Peso Pluma... ¿Cómo estuvo? Que te subieses al... Claro... O sea... ¿Sabes? Pero sabemos... Que puede ser un año... Puede ser dos... Puede ser tres... O sea... No sabemos... Pero lo que sí... Lo que sí es un hecho el día es... Que... Que este... Que si ya... Si hoy en día estás haciendo ese sacrificio... De trasladarte una hora de donde vives... Para ir... Para seguir estudiando el tema de la música... El tema de la producción y todo... Sí... Si hoy en día vienes y con todo el nerviosismo... Te subes a un escenario y con todo el nerviosismo... Das una entrevista... O sea... Es la señal... Es... 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 El sentir ese nerviosismo es la señal de que estás haciendo lo correcto... ¿Sabes? Entonces... Yo siento que la descendencia... Digo ese talento que tú tienes... Aparte... Es que no nomás se trata de tener una... Una... Voz bonita... Ajá... Si no se trata de que tengas la idea, ¿no? Es que tú dices... Es que yo compongo... Puede ser en la mañana, en la tarde... Me levanto, grabo... Este... Yo te lo practicaba hace ratito... ¿Quién te apoya? Porque es... Es... Es caro... O sea... El hacer un video... Lo hemos hecho aquí en Cuatico... Nosotros tenemos los presupuestos y todo... Eh... Todo el apoyo viene de tus papás... Sí... O sea... Le dices... Papá... Pues ya tengo otra canción... Y queremos grabar y... Sí... Siempre estoy así con mi papá... Y... ¿Qué dice tu papá? Ay... Pues... Mira... Yo soy seguro que tu papá dice... ¡Ah! ¡Qué emoción, hija! Sí... Y nomás te das la vuelta y voltea a ver a tu mamá... Y dice... Oye... Pues otra vez... ¿Sí? No... No es cierto... Pero... Pero mira... Yo creo que... Yo creo que... Este... Ellos mismos ven lo que estamos viendo nosotros... ¿Sabes? Yo te voy a ser bien sincero... Y así no hubiera visto ese talento... La verdad... La verdad... Eh... Ni siquiera hubiera hecho que... Que invirtieras dinero en venir hoy en día aquí al Depa los Tamos... Pero yo sé que todo eso se va a triplicar... Y todo... Todo ese... Todo ese sacrificio se va a doblar y se va a triplicar y... ¿Ok? Oye... Nos queremos despedir... Sí... Lía de... De esta entrevista... Pero... Nos gustaría que nos cantes una última canción... Una última canción... Pero... Va a ser una... Va a ser una canción que nunca has cantado... Que nunca has... Ni tocado... Vas a improvisar... ¿Sí? Yo te voy a poner la canción... Esa es la sorpresa que yo tenía... Va a ser una canción de Metallica... Está en inglés... Entonces... Espero que... No, no es cierto... A ver... ¿Con qué canción te gustaría despedirte? Nos cierran el programa... Nos cierran el programa ahorita... No, no, no se crean... Este... No, no, no va a cantar nada de Metallica... Entonces... A ver... Pero antes... Antes de cantar la última canción... En el programa... Sí... Realmente cuál es el género... El género que te quieres cargar... O sea... Si te vas a cargar al tema regional... Al tema de pop... O vas a ser versátil... Y vas a cantar de todo... O qué es lo que viene... O sea... Qué es lo que viene para Lía Ham... Este... Los próximos meses... Pues... Yo quiero... O sea... Yo soy muy versátil en eso... Entonces... Yo quiero dar a todos los géneros... Y... Pues... Ahorita... ¿Tienes... ¿Cuántas canciones tienes ahorita en... En... En las plataformas? Casi la mayoría son covers, ¿verdad? Sí, casi la mayoría son covers... ¿Pero cuántas son? Como unas... ¿Qué? Unas cinco... Son cinco canciones... Cinco... Y... Pero no tienes nada regional, ¿verdad? ¿O sí? Sí, tengo un cover de... De una canción de Pesos Mundo... ¿Sí? Sí... Oye... Y... ¿Por qué no tener más... O sea, si tienes... Bueno, son las que tienes actualmente ya masterizadas y todo... Sí... ¿Cierto? Sí... Ok... Mira, vamos a hacer algo... Digo, yo me voy a comprometer con el equipo... Terminando la entrevista... Acabamos la entrevista... Me voy a comprometer con ellos... Nos gustaría... Si es que... Mis socios... Porque este programa... Eh... Sí... Israel González... Yo... Como servidor... O sea, yo soy el... El que hace las entrevistas... Y es el que conoce el Depa de los Famosos, ¿no? Pero atrás de Israel González hay un equipo y una sociedad de grandes amigos, de grandes socios que hacen posible todo esto... Voy a consultar con ellos... Sí... Sí... ¿Ya estás escribiendo, Miguel? Sí, adelante... Tenemos un socio que trabaja en Telemundo... En... En... En Los Ángeles... Este... Cada que vemos así le decimos... Oye, que ellos son los expertos... O sea, ellos conviven con artistas todo el tiempo y... Son los expertos... Vamos a platicar con Miguel... Con Armando y con todos... Para ver si vienes... Vienes específicamente una semana... Probablemente... No sé... Eh... Y grabamos un... Para que grabes todo un... Digo, hoy en día ya no se usa grabar un disco, ¿no? O sea, hoy en día... Ya no es un álbum de 12 canciones... Pero... Queremos aprovechar que vienes desde tan lejos a Guadalajara... Y por qué no que te traigas 10 canciones que quieras grabar aquí con nosotros... Sí... Eh... Que nos mandes... ¿Cuál es la idea? Eh... Tomar en cuenta a los directores de... 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 De audio... Tomar en cuenta de que, mira, son estas 10 canciones para Lía... Que ellos nos digan... Oye, ¿qué te parece si le metemos... Le metemos... Este... Regional... Le metemos pop... O sea, que los expertos nos digan... Y obviamente que tú estés de acuerdo... Grabamos un álbum aquí en Cuántico... Este... Después de grabarlo aquí mismo en Depa de los Famosos... Le vamos a dar mucha difusión y todo... Digo, eso es lo que nos vamos a comprometer... Platícalo con tus papás... Si eso fuera posible... No la estoy... Eh... No la estoy firmando, eh... Aclaro... Lo estamos haciendo porque si tienes mucho talento... Pero bueno... Ya que ganas la millonada... Pues sí te vamos a decir que si nos echas la mano... Porque miren, ni pantalones... Bueno, ni para pantalones tenemos... Todos rotos porque... Pero... No, no es cierto... ¿Con qué canción te gustaría despedir? Bueno... ¿Te late la idea o no, Lía? Pues... Porque no te veo nada emocionada... No, sí estoy emocionada... ¿Te doy otro tequila o qué hacer? Pues... Ahorita me gustaría mostrarles dos canciones... O sea... Que ya tengo masterizadas... Una es mía... Y otra que voy a grabar... Entonces... Digo... Si es que no se interpone obviamente con la gente que te está apoyando... ¿Vale? O sea... Ante todo siempre hay que ser agradecidos en la vida... ¿Sabes? Desde quien ha creído en ti desde chiquita... Desde que te ha llevado... Platícalos... Si tú crees que no hay... Si tú crees que no hay... Este... Algo de por medio... Nosotros con todo gusto... Créemelo... Que si ya Víctor nos dijo que ya habló con Miguel... Y si dice ya qué darle... Este... Créemelo... Que tenemos un alcance... Por nuestros socios... Tenemos un alcance hasta aquí en Los Ángeles... ¿Tienes visa? No... ¿No? Próximamente... Próximamente... Este... Ah... Y ahora que tengas visa... Te vamos a llevar a China... Para que veas... O conozcas tu descendencia... ¿Eh? Tenemos que llevar... A última hora ya sale... A última hora sale que... Que tus abuelos eran... O tus bisabuelos eran... Artistas y cantantes... ¿No? Pero bueno... Sí, va a ver... Oye... ¿Con qué canción te quieres despedir? Pues me quiero despedir con una amiga... Se llama... No te culpo... Ay... Nada más... ¿Sabes qué? Cuando... No le... Exacto... Porque luego pega aquí... Y en el micrófono se va a escuchar algo... Sí, cierto... Entonces... A ver, espérame... ¿Qué canción vas a cantar? Una mía... ¿Pero cómo se llama? No te culpo... ¿No te culpo? Pero se la dedicas a alguien... A ver... Una vez aquí en las cámaras... Este... ¿A quién se la vas a dedicar a esa canción? Pues... ¿Tú sabes quién eres? Ah... No te culpo... Pues no te culpo... Yo no te culpo... Ya no queda más... Lo que pasó entre tú y yo... Ahora vivo en mí... Rodeado de oportunidades... Miles... De mensajes... Y un par de botellas llamantes... Trabajo noche y día... Para recuperar el tiempo... Que perdí... Junto a ti... No te culpo... Estoy bien... No hay ningún problema... El par está al cielo... Solo escúchame... Y pisteamos toda la noche... Pensando en corazones... Y lloramos... Y lloramos... Sin llorar... Pensando en su mirar... Recordamos... Sin mirar... Al punto de extrañar... Un te amo... Y un adiós... Para no regresar... Escucha la rola... Que ya no te quiero acá... Mi amor... Cero necesidad... Cero necesidad... De buscar... Y buscar... No hay... Ya no... Me busques... Más que ningún... Muchas... Estoy para dar... No te culpo... Estoy bien... No hay ningún problema... No hay ningún problema... El par está al cien... Solo escúchame... Y pisteamos toda la noche... Pensando en corazones... Y lloramos... Sin llorar... Pensando en su mirar... Recordamos... Sin mirar... Al punto de extrañar... Un te amo... Y un adiós... Para no regresar... Que bonita canción... La verdad... Yo sé que se le pide... Te haces Shakira... Pero que bonita canción... Oye... ¿Esa canción no la has grabado? No... Bueno... No la he subido... Ya ahorita ya ni la subo... Ya es de nosotros... O sea... Porque ya... ¿Verdad Víctor? Ya... Esa canción ya no la puedes... Mañana la grabamos... Ya le pegué como 18... Sí... No... Ya... Ya la debes... Espero que pronto ganes mucho dinero... Para que nos la... La repongas... Porque ya tanto golpe... Ya... Se escuchaba medio raro... ¿No escuchaste Víctor? Oye Lía... Muchísimas gracias... En verdad... Déjame decirte que... Que... En serio... Es... Fue mucha emoción... Saber que hoy en día... Acompañándonos aquí... En Día para los Famosos... Y más por cómo se dieron las cosas... ¿Sabes? Créeme lo que... Que espero... Digo... La gente que nos ve... Espero... Que todo ese talento... Que está allá afuera... De personas como tú... De... Que quieren cumplir un sueño... Digo yo... El Día para los Famosos... Está hecho para eso... No nomás es famoso... Si no... También quien quiere ser famoso... Todos son bienvenidos... ¿No? Entonces... Hoy en día cumple es un sueño... Sí... Un sueño en el tema de que... Estás oyente aquí... Aquí en el Día para los Famosos... Y todo lo que viene... ¿Sabes? Entonces... Siempre me despido... De las entrevistas... Pidiéndoles... Que den un consejo... ¿No? En tu caso... Quiero... Que... Que les des un consejo... A todas las... A toda la... A la juventud... A todas las personas allá afuera... Que son... Menores de edad... Chavitos... Que están apenas empezando a cantar... Que... Que este... Que lo ven obviamente... Muy lejos... Muy lejano... A lo mejor... Cumplir ese sueño... Porque están jóvenes... Pero tú tienes 17 años... Ya lo estás cumpliendo... Sí... ¿Qué le dirías a... A esas personas? A estas... A estos niños... A estas niñas... Pues... Que sigan su mente... Y su corazón... Y... Que... Practiquen todos los días... Que... Se enfoquen mucho... En lo que quieran hacer... Y... Que no... Que tengan perseverancia... Y se rodeen de gente... Que tenga la misma visión... Para... Pues... Ser mejor... O sea... Si te rodeas de gente... Que tiene la misma visión... Vas a poder... Ver más allá... Y... Hacer cosas... De... De eso que tú quieres... Y... Empezar a convertirte en lo que tú quieres ser... Y sobre todo... Tener fe... O sea... Porque la fe... Mueve montañas... La verdad... Exacto... Sí... Sobre todo tener fe... Sí... Sobre todo... Ok... Pues bueno... Eh... Como lo ven... Este ha sido un programa más... Del Depa de los Famosos... Con Lía Ham... Y... Hoy en día está cumpliendo... Está cumpliendo uno de sus sueños... Que está allá... Ya la estamos entrevistando... Porque ya es famosa... Y después de esa entrevista... Va a ser mucho más famosa... Entonces... Eh... Lía... Agradecerte... Agradecerle a tu mamá... Agradecerle a tu papá... Que nos está viendo... Seguro que nos está viendo... Sí... Este... Agradecerle a todo el equipo... Que está atrás de cámaras... Sí... Y más que nada... Agradecerles a toda la gente... Que nos da like... A toda la gente que nos sigue en redes sociales... A toda la gente que se suscribe... A nuestro canal de YouTube... De Palos Famosos... Porque si no... Si no existieran ustedes... Eh... Eh... La verdad no pudiera existir este programa... Entonces... Gracias... Un programa más... De Palos Famosos... Agradecerle a Silvio González... Sí... Y Lía... Gracias por estar aquí nuevamente... Y estoy seguro chicos... Que... Que muy pronto... Muy pronto... Vamos a cumplir... O vamos a ser parte de ese sueño de Lía... Aquí... Si nos lo permite... Su equipo de ella... Eh... Que la acompaña... Vamos a grabar... Vamos a grabar un... Un LP... Vamos a grabar unas 10-12 canciones... Entonces... Muy pronto... Los van a estar escuchando... Y pues bueno... Eh... Un programa más del LEPA de los Famosos... Y nos vemos a la siguiente entrevista... Gracias... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!